1, 2, 3, 4 Dice, dice que vengo como Mickey Mouse o Marilyn Monroe Lo siento, tengo en mi house a toda la gente Y vamos a poner el ambiente un poquitín caliente Ven, hacerlo como Pablo Picasso Yo que iba como un pincel, te vi, me quedé a cuadros Vaya, ¿cómo va? Si es que la cabeza se le va Mickey Mouse, dos ratones por el queso Ven aquí que te quiero dar un beso Ven aquí que quiero buscarte el sexo ¿Ves? Como lo hago igual que con mis versos Venga, va, soy perverso Ey, mira, esto es como un graffiti Dime lo que sea, no soy Dalí Pero a ti, a ti, te quiero poner la sangre a hervir Y a escribir, y a hacerte un castillo Como Dalí, si es que yo no lo pillo Ven aquí, un corazón de rosa Mientras te escribo en verso Te hago el pollo y te hago cosas Como prosa, prosa, perchitas Siento, estoy dinamita Y se me va, pero ya va a volver Como John Renaud con la gafa del mí al vejo ¿Ves? Puede que se me vaya a ir Tranquilo, esto es para ti Ven, hacerlo como si fuera música La única forma de coger y decirte Vine a desvertirme, a divertirte Vine aquí, que vine a vertirme Como el agua que derramas cuando llego Si es que cojo el beat y no golpeo Golpeo como tu culo, bien redondo Yo quiero llegar, sí, pero hasta el fondo En el hondo de mi corazón tú palpitas Mira, man, te dejo una cita Para que a la tercera me digas Ven, ahora sí, ahora sí te quitaré el estrés Ya lo ves igual que cada una de mis ex Si el amor se fue, pero va a volver Ya verás, al menos en la cama Mi dama me reclama Cuando en su falda están llamas Ya me llamarás, ya te llegará Cuando en tu falda están llamas Pues ya me llamarás Ajá, dime que sí, eh Dime, 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 dime que sí Bellas, Bellas está aquí Bellas, 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 Bellas Bellas, 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 Bellas Gracias.